La situación, yo no estaba aquí, estaba fuera del país, estaba en los Estados Unidos, salí de aquí el 9 de enero para los Estados Unidos, mi apartamento estaba solo trancado aquí, vinieron esos fiscales mandados por una sinvergüenza y otro sinvergüenza que los responsabilizo a los dos, que si me pasa algo aquí en República Dominicana, ellos son los responsables. Fleridilia Santana Álvarez y David Armonte, lo que me pase, porque yo no sé del problema de ellos, yo vivo aquí en mi casa y vivo en Nueva York y yo no estaba aquí y ellos vinieron con los fiscales sin haber gente aquí, se metieron, me rompieron las puertas, me robaron 8500 dólares más un dinero dominicano que tenía, me saquearon porque ellos no vinieron a buscar gente aquí, ellos vinieron fue a saquearme mi apartamento, mandado por ellos. ¿Cuál es una sobrina de esa persona? Ellos, esa es una sobrina mía de sinvergüenza con el marido, oíte, ellos dos, mandaron aquí cuando yo nada más tengo una sola hija, no tengo hijos varones, para que estén buscando a un hermano mío supuestamente, por problema de ellos, me mandaron aquí el fiscal, cuando yo no estaba aquí. Claro que sí, y su marido. Para mí eso es el esposo de ella, yo no lo llamo ni esposo, porque ahí no hay hijos ni casados son, oíte, tuvo un problema con mi hermano y ella lo ha cogido para ella y esas son cosas de ella y él lo que están haciendo, cuando yo no tengo nada que ver en esto. Y vinieron aquí, se me metieron aquí, me robaron 8500 dólares, me robaron todas las ropas, porque ellos no vinieron a buscar gente aquí, fue a saquearme porque mi hermano no vive aquí conmigo, mi hermano no vive aquí conmigo, mi hermano vive ahí en casa de mi mamá, no en esta casa y ni en casa de mi mamá vive mi hermano. Que ella lo sabe claramente, que tío de ella, hermano de la mamá de ella, como hermano mío, oíte. Y vino ella de sinvergüenza a hacer lo que ella quiso hacer. Y lo que me pase aquí en República Dominicana, lo responsabilizo a David Armonte y a Fleridilia Santana Álvarez. Pero vinieron los policías y los policías que no había nadie en la casa. Nadie había en la casa porque yo estaba en los Estados Unidos y tengo la prueba en mi pasaporte de cuando salí de República Dominicana y cuando tuve que llegar aquí de emergencia ayer, porque por la cámara vi cuando me rompieron mi apartamento. Y salí a comprar un vuelo y arranqué para acá. Cuando llegué, la puerta es rota. Le pegaron un mago a la cámara para borrar todo, pero no sabiendo que yo tenía toda mi prueba en mi celular. Además de los de dinero en efectivo, ¿qué más le llevaron? Me llevaron, me llevaron desodorante porque parece que estaba farta de desodorante. Me llevaron pastedientes, papeles de baño, todo. Ellos me llevaron todo, todas mis ropas. Me vaciaron los dos clósetes como ustedes lo vieron. Me llevan los dos celulares, un iPhone 6 y un nota 9. Me llevaron. A donde sale el supuesto fiscal, me tiendeselo a los bolsillos. Y la fiscalía me va a tener que responder por los daños y por lo que me falta aquí en mi casa. Y por mi dinero me van a tener que responder a mí. ¿Te han tenido problemas anteriormente en la justicia? Yo no. Nunca me pueden chequear. Porque tengo 30 y pico de años, casi 40 años que no vivo aquí en el país. Vivo en los Estados Unidos, casi 40 años que no vivo aquí, vivo en los Estados Unidos. Y vengo aquí, me paso una temporada aquí en mi apartamento, vuelvo y me voy y eso. Pero no vivo aquí para que ellos me manden a sabiendo ella, porque ella lo sabe claramente. La hija de mi hermana, que yo no estaba aquí en el país, para que me mandara esos fiscales a romperme mi apartamento. Cuando ella sabe claramente que a quien ella busca no está aquí. Ellos no buscaban gente, ellos lo que venían era robar, a saquear. A eso fue el que lo mandó. Y la fiscalía me va a tener que responder, por la buena o por la mala, me va a tener que responder. Porque aquí la justicia tienes. Esa es la justicia. Son los delincuentes los que tienen.